Hola, soy Luigi Boria, alcalde de la ciudad de Doral. Hace cuatro años comenzamos con una visión de cambio en nuestra ciudad, aumentando la calidad de vida de nuestros doralinos. Hemos creado nuevas vías de acceso, hemos aliviado el tráfico, hemos creado otros parques, hemos hecho muchas cosas para beneficiarlo a usted. Ahora queremos continuar con esa visión, por eso necesitamos de su apoyo. Nuestra ciudad es una ciudad vista en todo el mundo, tenemos las más altas reservas nunca antes vistas en la historia de esta ciudad. Hemos bajado los impuestos cuatro veces desde que fui elegido un oficial electo, de 2.46.71 a 1.90 y todavía hay espacio para seguir reduciendo. Necesito su apoyo, así que en este momento queremos que los colombianos se sientan integrados como dentro de la comunidad de Doral. Sabemos que ustedes son una gran mayoría, la segunda comunidad más grande de nuestra ciudad de Doral. Usted es importante para mí, así que por favor le pido que se una a mi visión para poder continuar con lo que queremos realizar en esta bella ciudad para usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.